Estamos en vivo con Cori Kente acá en Buena Vista Radio en el Día del Amigo. El Día del Amigo Tu sonrisa mi alma suaviza, mi corazón está en paz. Cuando modelas tus ojos miran dándole magia a la lacita que en la feria todo transita a la gente de mi tierra. Cántaros llenos de ilusiones que dan recuerdos, suenan canciones. Tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Cántaros llenos de ilusiones que dan recuerdos, suenan canciones. Tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Con los colores de tus paisajes y en esos valles el Guairana se carnavaleando con la comparsa y los sicuris danzas. Tu piel morena lleva el acento de los que guardan mucho respeto. Tu alapachamama, ofrenda en tus manos y esa te bendecirá. Cántaros llenos de ilusiones que dan recuerdos, suenan canciones. Tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Cántaros llenos de ilusiones que dan recuerdos, suenan canciones. Tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Cántaros llenos de ilusiones que dan recuerdos, suenan canciones. Tu alma vuela, busca una estrella, hace mi mundo vibrar. Ahí está, bien, fuerte el aplauso. Tenemos a Cori Quinta aquí en vivo.